Lentamente desvanezco y uso el viento de pretexto Mi cabeza rueda en la escalera Las miradas cínicas barren los detalles que Al final del día morirán Y digo, todo se me escapa Paso más allá Fuera del río En el umbral de un mundo Sin necesidad de entrar Fuera de mí Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Me encontré en un balcón Con un ángel celestial Que me devolvió mi cabeza Pregunté de vuelta Si todavía existe el amor Nadie se dignó a contestar Y digo, todo se me escapa Paso más allá Fuera del río Fuera del río Fuera del río Perdido en otro rumbo Perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Siente los lazos Siente los lazos Que me atan Dejando huir Ya los Que pisan Fuera del río Fuera del río Fuera del río Un 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 Aum, Aum.